Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. El Libertador, 1210 AM. Te invitamos a abrir juntos. El Periscopio. El Periscopio que todo lo ve. Analizaremos temas de actualidad junto a invitados especiales. Conducen Maica Da Silva, José Carlos Zenociaín y Karina Lima. Sean todos ustedes muy bienvenidos a El Periscopio que todo lo ve. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. El gusto de siempre de saludarlos y de recibirlos acá en nuestra casa, El Libertador. Y en este Periscopio de este día miércoles 22 de mayo del 2024. Ya noche cerrada sobre Vergara, mi querida amiga Maica Da Silva. Así que ya le digo, tengo que decir buenas noches. Se transformó en un programa nocturno esto. La verdad que sí, José Carlos. Buenas tardes o casi buenas noches. Es bueno, un programa lluvioso, una jornada lluviosa. Sí, lluviosa, hay tormenta también. Aquí en la ciudad de Vergara. Ha lloviado mucho. Nuestra colega Silvia Techera publicaba una foto. Mucho granizo sobre la carretera de Melo hacia Acehuá. La verdad que estaba blanco. Imponente. Se ve que fue grande por ahí. Así que bueno, esperemos que no pase a mayores. ¿No? Hoy en los controles centrales de emisión, nuestro director Ricardo Wilmóler. Así que, bueno, el honor que lo tenemos en el Periscopio. Bueno, muy bien. Dentro de un rato le voy a preguntar por sus amigos de Metzul. Que la verdad que usted lo sigue bastante. Así que también. Porque ellos a veces tienen una visión diferente. Así que veremos porque estamos al lado, ¿no? Estamos ahí y ellos siempre pronostican para Río Grande del Sur y también para nosotros. Así que dentro de un ratito le voy a preguntar. Bueno, Maica, tenemos invitados. Como ya es habitual acá en el Periscopio. Recibimos con mucho gusto a la doctora Mónica Pereira, directora departamental del Mides 33. Mónica, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes. Buenas noches. Sí. ¿Cómo están? Un gusto estar acá contigo, Carlos. Contigo, Maica, con la audiencia de ustedes. Y ahora escuchaba los pronósticos del tiempo. Y bueno, sí. Nosotros, como directora de Mides, estamos siempre atentos a estas bajas temperaturas. Que si bien, como bien lo decían, ahora se anuncian nuevamente. Ya hace unos cuantos días que venimos con el anuncio de Ola de Frío. Y que, bueno, que al Ministerio de Desarrollo Social y a Mides es uno de los temas que, bueno, que es importantísimo para nuestro ministerio por la situación que acaece de personas en situación de calle. No solo en el departamento 33, sino en todo el país. Bueno, Mónica, lo decíamos fuera de micrófonos. Mira, casi tomo tu celular. Lo decíamos fuera de micrófonos. Bueno, recién la gente está volviendo a sus casas después de lo sucedido. Y bueno, esta lluvia parece que no da mucha tregua, ¿no? Así que todos están alertas de alguna manera. Sí, Mónica, la verdad que lo que fue las lluvias y las inundaciones que azotaron a 33 y que realmente, bueno, como bien se ha dicho, ha sido la segunda inundación del creciente del siglo en el departamento. Realmente, bueno, nosotros como Mides estuvimos siempre en el marco del SECOED apoyando, trabajando. Como siempre lo hemos explicado en algunos medios, tratamos de, con lo que era la dirección de sociales, de la intendencia, por un tema de organización, dividirnos los diferentes barrios que habían sido afectados en la ciudad de 33. Y bueno, para poder llegar, por ejemplo, en algunos barrios que nosotros nos fueron designados, que fueron cinco barrios, llegar en algunos pudimos llegar, como le llamamos como un puerta a puerta, en una primera instancia para llegar, una vez que había bajado el agua, con los productos de limpieza, para que, bueno, para que empezara la desinfección, para también levantar la demanda, para luego llegar en una segunda instancia con, bueno, insumos que se les rompe, se les deteriora, que los afecta. Y bueno, que entendíamos muy importante. Y también la contención, ¿no?, porque realmente es muy doloroso ver lo que, cómo afecta a las familias, el tener que retirarse de sus viviendas, el ver que ellos te muestran muchas veces hasta qué altura llega el agua, y el deterioro que eso produce, bueno, en todo, ¿no? Porque yo digo, más que lo material, lo afectivo, ellos, sus mascotas, sus bienes, sus recuerdos, nos decían, por ejemplo, varios vecinos que visitamos, que había sido tan rápida la creciente, ¿no? Porque, por ejemplo, llegamos a determinados barrios que nos decían, Mónica, en otras instancias, la creciente, por ejemplo, dicen que fue más grande, ¿no?, la famosa que fue más grande, pero, por ejemplo, acá, a este barrio no había llegado. Claro, claro. Porque puede haber sido reforma, puede haber sido, pero acá no había llegado. Entonces, como que lo sorprendió a diferentes barrios, como, por ejemplo, el barrio Las Delicias, lo sorprendió atrás de Tata, entonces, ellos nos manifestaban eso, y que, bueno, que cuando habían, se habían dado cuenta que tenían que retirarse, bueno, lo que daba para retirar eran las cosas personales, y no hacer lo de más urgencia. Claro, claro, claro. Entonces, realmente, bueno, nosotros hasta ahora es importante decirlo, primero agradecer, siempre lo decimos, bueno, el trabajo interinstitucional, todas las instituciones, cómo se trabajó coordinado, y después la gente, el vecino, al vecino de 33 de todo el departamento, porque lo que siempre destacamos cuando pasan estas cosas como grandes adversidades, como lo pasamos también en la pandemia de COVID, yo creo que la solidaridad del pueblo de 33, bueno, es impresionante, enseguida tratando de decir, puedo dar una mano trabajando, puedo dar una mano con alguna donación, bueno, realmente hasta ahora siguen llamando, y, bueno, y tal, el Ministerio de Defensa, que fue el que, por decisión del Intendente, en el marco del SECOED, hizo el acopio de las donaciones, porque se entendió que, bueno, que era fundamental tener una organización para la alta demanda que había, y realmente, bueno, agradecer el trabajo de todas las instituciones y de la gente, que creo que es importantísimo. Nosotros también estuvimos en charqueada, que también hubo familias afectadas, y, bueno, entendemos que es muy importante estar en territorio, bueno, escuchar a los vecinos y, bueno, levantar la demanda, y como tú bien decías, Maica, ahora, si bien hace aproximadamente una semana, capaz y algo, que están retornando los primeros barrios, y ahora ya han retornado la casi totalidad, si igual seguimos en contacto, porque lo que ellos están reconstruyendo, o muchas veces demora el SECAR, y como tú bien decís, el tiempo no está ayudando, seguimos en contacto con muchos vecinos que o van directo a las oficinas de Mides, o son derivados por vecinos que nos proporcionan los datos, o, bueno, o siempre, o muchas veces desde lo institucional, pero seguimos pendientes y seguimos trabajando, es importante destacarlo en todas estas familias que han sido afectadas, porque, bueno, el trabajo continúa. Mónica, ¿ya comenzó, como todos los años, el Plan Invierno? El Plan Invierno Mides 20-24, como le llamamos este año, que es para personas, diferenciarlos para personas en situación de calle, nosotros desde que asumimos, como directora de Mides, el primer año, lo que vimos y lo que visualizamos es que en 33 había personas en situación de calle, y hasta ese año lo que se instrumentaba era una contención solo cuando había ola de frío, que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo para que la audiencia entienda, en un invierno común habría 15 días, por ejemplo. Desde que nosotros asumimos, entendimos que era importante, y tuvimos el respaldo de las autoridades, del ministerio y todo el apoyo, que es importante destacar, y de las autoridades departamentales, entendimos que era importante abrir un refugio que, una vez que se abre, funciona en forma continuada todos los días de noche. Nosotros la semana pasada hicimos como el lanzamiento oficial del refugio, cuando se anunció la ola de frío, como bien decían hace un ratito, que la semana pasada también tuvimos anuncio, y bueno, empezamos con 5 personas en situación de calle, actualmente tenemos 11 personas que van, y también ahí destacamos el trabajo interinstitucional, porque funciona con un protocolo de SECOED, porque el Ministerio de Defensa, por ejemplo, proporciona el desayuno, porque el gobierno departamental, la intendencia, proporciona la cena, porque, por ejemplo, todo lo que es el trabajo de los técnicos Mides, el apoyo que tenemos de todas las instituciones, el Ministerio del Interior, que no solo nos apoya en lo que es el recorrer permanentemente la ciudad, sino que también, por ejemplo, cuando ellos ingresan, el ingreso, bueno, realmente implica, por supuesto, que mucho trabajo interinstitucional también de todas las instituciones, y siempre también nosotros apelamos al pueblo, a la gente, y que está bueno capaz también destacarlo acá en Vergara, de que si visualizan una persona en situación de calle, que se contacten al 911, que es el protocolo que tenemos vigente en el departamento, porque, por ejemplo, les cuento una anécdota, la semana pasada, cuando hicimos el recorrido, que hicimos habitual, porque entendemos que es importante el día que dejemos de ser directora de Mides, que va a llegar un momento que lo vamos a dejar, cuando nos parece importante que a quien venga, no solo darle los insumos, bueno, hasta este momento existían tantas personas en situación de calle, que son tal y tal, ¿no?, que por un tema de confidencialidad no lo vamos a decir en la radio, pero darle a la próxima autoridad que asuma, y que esté todo sistematizado, y también en papel, yo soy muy de la época del papel, de los documentos físicos, y bueno, entonces en esas recorridas que hicimos la semana pasada, por ejemplo, visualizamos personas en situación de calle, está bueno también destacar, Carlos y Maika, que encontramos todas las personas que acceden a ir, y tenemos las personas que año a año se niegan. Era lo que te estaba por preguntar. Exacto. Debes tener situaciones a veces difíciles, que, bueno, la persona no accede a ser ayudada, pero ahora creo que salió algo, ¿no? Tal cual. Nosotros hasta, está bueno explicarlo, nosotros hasta la norma que existía, era del 2011, en este gobierno, en esta administración, se reglamentó, y se hizo un protocolo de actuación, que fue muy bueno, porque ayudó a que, bueno, cuando, por ejemplo, nosotros visualizamos una persona en situación de calle, y que nosotros vamos en una ola de frío, y la persona se niega a concurrir, porque es voluntario, está bueno explicarlo, pero nuestros técnicos, o Ministerio del Interior, entiende que esa persona corre riesgo de vida, nos pasó, nos pasó, no sé si fue el año pasado, o el anterior, que había un anuncio de un ciclón extratropical, Sí, es verdad. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Y nosotros teníamos una persona que decía, no, no quiero concurrir, yo decía, se le cae la rama arriba, ¿no? Claro. Viene un viento, viene, bueno, y nosotros ahí aplicamos el protocolo vigente, que es con el Ministerio del Interior, con las autoridades de salud, toda una coordinación donde se constata si la persona corre riesgo de vida, que es un médico, el que indica, y bueno, nos habilita a ir a más, pero siempre nos encontrábamos con las personas que se seguían negando, y que bueno, como es voluntario, si bien nosotros en 33 entendíamos que era muy importante con nuestros técnicos informar al Poder Judicial, informar a la justicia, y todas las personas que en 33 se niegan, nosotros hemos tratado de, por supuesto que con la anuncia del Ministerio, que esté informado el Poder Judicial, de dichas situaciones, como tú bien decís, hace pocos días se aprobó una norma, es un artículo, una norma, que va a habilitar, se va a reglamentar, capaz que de acá a tres meses, lleva toda una reglamentación, y que va a ser, para entenderlo, va a ser, no solo que hoy en día, si la persona corre riesgo de vida o no, esto va a ser, que si la persona, es un peligro para sí, para explicar lo que entiende la audiencia, un peligro para sí, o para los terceros, por ejemplo, imaginemos, y que en situación, hemos constatado situaciones así, de una persona que está en situación de calle, y se tira a la calle, y es un peligro para, para sí, porque lo puede atropellar un auto, y es un peligro para la persona, que viene conduciendo, o, que a altas horas de la madrugada, o en el día, están los gritos, que también tenemos, hemos tenido situaciones así, bueno, esta norma, habilita, a que inmediatamente, el Ministerio de Salud Pública, intervenga, se compense a la persona, o sea, como que, nos da muchas más herramientas, diríamos, una vez que se instrumente, para, ya no solo el riesgo de vida, ¿me explicó? es como mucho más amplia, y que bueno, pero igual, nosotros en 33, tratamos, con las herramientas que tenemos, con la normativa, que creemos que la reglamentación, en este periodo de gobierno, fue fundamental, porque todas las instituciones, trabajamos, en forma muy buena, en 33, siempre lo destacamos, y hemos tenido, hemos tenido situaciones complejas, el año pasado, por ejemplo, yo siempre agradezco, el trabajo de los técnicos, de Mides, y de todas las instituciones, porque por ejemplo, me acuerdo que, Uruguay salió campeón, me acuerdo clarito, porque era, se anunciaba, en las juveniles, porque ha sido, sí, sub 20, sub 20, campeón del mundo, entonces me acuerdo, que terminamos, esperamos que terminara, porque nos habían dicho, que en el río Limar, pero pasando el puente, el puente viejo, había, monte adentro, una persona, dijimos, bueno, vamos a dejar, que pase toda la, para poder después, recurrir a todas las instituciones, fuimos, eran 10 de la noche, y encontramos una persona, que no se podía movilizar, ¿de acuerdo? Porque el Ministerio del Interior, nos apoyó, y yo después que estaba, con el equipo técnico, dentro del monte, dije, ¿qué hacemos acá? Una hora de la madrugada, que no sabes, aparte digo, siempre destacamos, que son personas pacíficas, pero pueden ser de otro departamento, claro, y estábamos, con un foco, que habíamos, una compañera, había llevado del equipo, y bueno, que apoyaba, por supuesto, por el Ministerio del Interior, y bueno, esa persona, se las trasladó, y estuvo después, dos meses internada, en el hospital, y era una persona, que mayor, que no se podía movilizar, que la encontramos, realmente, bueno, hubo que, estaba realmente, corría riesgo de vida, entonces realmente, hay que estar muy alerta, yo realmente, de todo lo que trabajo en Mides, siempre digo, que el día que, que deje de ser directora, es una situación, que hay que ser, muy prudente, porque, son personas, el 90% de las personas, que son en situación de calle, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, muchas veces, o el 80 y algo, tienen, o problemas, de salud mental, de situación de salud mental, claro, o, realmente, tienen también, tema de consumo, entonces, hay que ser, muy cuidadoso, en el manejo, en el trato, en el apoyo, que se les da, y realmente, siempre apelar, a la solidaridad, de la población, que siempre está, porque, porque siempre digo, por más que, todo el equipo de Mides, recorra, por más que el ministerio, del interior, está recorriendo, siempre, puede aparecer situaciones, nos pasó, el primer año, y me acuerdo latente, porque era época de pandemia, que nos, me avisan, no sé, una de la mañana, porque me acuerdo que, fuimos con el jefe de policía, y con, en ese momento, la jefa oficina, que en la plaza, que había ingresado una persona, que no estaba documentada, no se sabía cómo había ingresado, era en plena pandemia, no tenía un documento, y bueno, entonces siempre hay que estar, por suerte, digo, había aparecido en la plaza del centro, de 33, ¿no? Entonces, que era un lugar muy visible, pero, pero digo, es realmente un tema muy delicado, que nosotros siempre, apelamos a la solidaridad, de la población, porque, realmente hay mucha, hay mucha casuística, o sea, se pueden dar muchas situaciones, y realmente, es muy importante, que toda la población, se involucre, realmente, siempre apelamos a eso, porque, no podemos decir, que solo los equipos, necesitamos la solidaridad, y el compromiso de la gente, que está, y que la forma es llamando al 911. Mónica, existe la problemática, a veces también, para que la gente ingrese, a los refugios, o también, en el tema de las inundaciones, de las mascotas, hay personas, que no quieren ingresar, porque tienen a sus mascotas, y bueno, es difícil también, que los puedan llevar al refugio. Tal cual, nosotros, fue una de las cosas, que desde el primer año, entendimos que, primero que analizando, y con nuestros equipos técnicos, son parte de ellos, son parte de su familia, yo lo entiendo, mi mascota, es parte de mi familia, no, pero, son parte de ellos, son parte de su vida, y realmente, nosotros enseguida, entendimos que en 33, es uno de los refugios, que se admite en mascota, y este año, instrumentamos, y agradecemos el apoyo, del intendente, del equipo del gobierno departamental, que se instrumentó, como casitas, casillas, casitas, que se instrumentaron, para que bueno, puedan acompañarlos, porque, porque muchos, si no concurren con ellos, es otra causa, para negarse a concurrir, entonces, realmente, si se instrumentó, es uno de los refugios, a nivel nacional, que se pone como ejemplo, creo que son varios, pero no son todos, por supuesto, porque a veces, la capacidad logística, o bueno, no, no se puede instrumentar, pero 33, es uno de los, de los refugios, a nivel país, que se admiten mascotas, y si, entendemos que es fundamental, porque es fundamental, para ellos. El MIDE, Mónica, no solo se encarga, de las personas, que están, en situación de calle, no solo, actúa, en las inundaciones, como bien dijiste, el MIDE, está todo el año, y justamente, te pregunto, si sigue, el plan de asistencia, a la vejez, y asistencia, a embarazadas. Sí, todos los, todos los programas, todas las prestaciones, económicas, y todo lo que eran, programas MIDE, todos, siguen, de la misma forma, que en administraciones, anteriores, que es bueno destacarlo, a no ser, una excepción, que ahora después, lo explico, específicamente, que fue una modificación, y es importante, la asistencia, la vejez, por ejemplo, es una prestación, económica, que se da, y es importante destacarlo, en localidades, como Vergara, donde hemos tenido, demanda, y donde se han aprobado, es una prestación, económica, para personas, de más de 65 años, de edad, que muchas veces, no han tenido, los aportes, correspondientes, a BPS, por X causa, y a ver, y siempre está enfocado, como todos los programas, de Mides, o las prestaciones económicas, a personas vulnerables, entonces, la persona, por ejemplo, cuando viene el equipo técnico, acá a atender a mí, a Vergara, que ahora podemos hablar de eso, o cuando, o muchas veces, nos pasan los datos, y enseguida, inmediatamente, se lo pasamos a los técnicos, son anotados, para un equipo, para una visita, que es una visita, que lo hacen técnicos, que no son de 33, que está bueno destacarlo, son equipos, que vienen de otro departamento, para mantener la imparcialidad, para mantener la objetividad, porque todos, en un departamento, nos conocemos, o conocemos a fulano, entonces, para mantener esa transparencia, esa objetividad, es algo que son equipos, de otro departamento, que vienen, que se vienen muy al día, con las visitas, en Vergara, se han aprobado asistencia, a la vejez, igual que en Charqueada, en los últimos tiempos, y es una demanda, de los equipos técnicos, que atienden en Mides, es una de las demandas, que tenemos, y que es importante destacarlo, y bueno, y también, en eso que tú preguntabas, nosotros, en este periodo de gobierno, es importante destacar, que tanto el ministro, anterior, como el actual, uno de los programas, que se modificó, por normativa, fue por ejemplo, y que acá en Vergara, se instrumenta, año a año, estamos en la tercera edición, se acuerdan, que antes existía, lo que se llamaba, Uruguay Trabaja, que eran aquellas cuadrillas, que veía la población, que eran por sorteo, y bueno, esta administración, midiendo un poco, los resultados, de ese programa, empezó a visualizar, que había muchas personas, que eran usuarias, de Mides, porque participan, en un programa, y de ese programa, cambian a otro, y de otro, tienen como una vida, a lo largo de Mides, entonces, se entendió, que se tenía que crear, un programa, que lograra, primero, que no fuera por sorteo, que fuera por derivación, de los diferentes programas, o personas, que tuvieran, tarjeta Uruguay Social, que son personas, evidentemente, vulnerables, ya, por supuesto, porque tienen, la tarjeta Uruguay Social, y bueno, y se entendió, que era importante eso, después, incrementar, la prestación económica, que recibían, las personas, antes, en Uruguay Trabaja, había una parte, del presupuesto, que se iban las ONG, que eran las, como el nexo, ¿no?, con las personas, y las instituciones, que ellos iban a trabajar, entonces, se instrumentó, de que ahora son, los técnicos Mides, los funcionarios Mides, directamente, con las instituciones, entonces, y también, en que no hay, no hablan más como, no se manejan más, como cuadrillas, sino que es la persona, física, individual, que se desempeña, como, en la institución, que es derivado, ¿no? Nosotros acá, en Vergara, hemos tenido una respuesta muy linda, no solo de las instituciones, sino también, que se han anotado, para recibir participantes, y que ya vamos, en la tercera edición, de este programa, que es Accesos, sino también, de los participantes, que se han derivado, y bueno, creo que es muy importante destacarlo, porque, por ejemplo, hemos tenido, en la escuela agraria, en el municipio, en el liceo, en la policlínica, la RAP, Bienazar, hemos tenido una respuesta, en las instituciones, año a año, y creo que es importante destacar, que también, los participantes, que se han desempeñado, y bueno, realmente ha sido, muy productivo, porque no solo, es el trabajo, que realizan, en las instituciones, o sea, que se desempeñan, y se capacitan, sino también, que tienen diferentes capacitaciones, a lo largo de los siete meses, empieza en mayo, culmina en diciembre, ellos reciben, una contraprestación, económica, que es un salario mínimo, y aparte, tienen la gran expectativa, que creo que es muy importante, de este programa, es un programa, que buscó, y que le parecía fundamental, que las personas, en el Mides, el objetivo primordial, sea, lograr el egreso, lograr la autonomía, que logremos, que las personas, logren independizarse, y para eso, fue fundamental, por ejemplo, la expectativa, que tenía este programa, era de un 10%, cuando se creó, por norma, y nosotros, en lo que tenemos, medido, que fue la edición 2022, y nosotros, logramos, una inserción, de casi 19%, de 80 y algo, participantes, la edición 2023, y la edición 2024, tiene 100 participantes, en todo el departamento, y bueno, nosotros, entendemos que es fundamental eso, porque, lo que se busca, es la inserción laboral, de la persona, que se capacita, que tiene todo un desempeño, por siete meses, en instituciones, y bueno, lo que se busca, es lograr la autonomía, la misma. Perdón. ¿Qué le parece, está linda la charla? Está muy linda. Tenemos que cumplir, con nuestros amigos avisadores, si no, salimos, usted y yo, sabe cómo de acá, ¿no? Vamos a una pequeña tanda, una pequeña tanda, y, ¿nos esperás, Mónica? ¿Cómo no? Bien. Por supuesto. Muy bien. Continuamos acá, entonces, en el Periscopio, en Radio El Libertador, cuando pasan 38 minutos, de la hora 18, de esta noche, de miércoles, 22 de mayo del 2024, lloviendo sobre la ciudad de Vergara, y bueno, y con alerta, muchachos, así que a cuidarse, con alerta, recién hace poco rato, resonó un rayo ahí, este, bueno, esperemos que no nos apague el transmisor. No pongan a Riosa la invitada, que tiene que perder. No, por Mónica, no, tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, la gente, la gente está pasando mensajes, bueno, haciendo preguntas, ¿no? Justamente, antes, antes que eso, le quiero preguntar a Mónica, ¿qué posibilidad hay, de que se abra una oficina de mí, de acá en Vergara? Bueno, nosotros, en el inicio de esta gestión, fue una de las, nos pedían, nos solicitaban como una planificación, quinquenal, ¿no? Y hacemos siempre planificación anual, y bueno, fue uno de los temas que manejamos, pero bueno, no estaba incluido en el presupuesto, lo que es el presupuesto del Ministerio, pero, por eso nosotros tomamos la decisión, de incrementar la atención acá, antes se venía una vez, una vez por mes, por mes, y nosotros incrementamos, también hicimos un acuerdo con el municipio, e incrementamos para atender, en lo que, creo que ustedes le llaman, la oficina anexa al municipio, en el costurero, Mides atiende cada 15, o sea, el segundo jueves de cada mes, y el último jueves de cada mes, entendíamos que, es lo mismo que sumamos también, la localidad de Rincón, que entendíamos que era importante atender, y bueno, que los técnicos lleguen de primera mano, para muchas de las consultas, que a veces se le plantean, a los oyentes, y que muchas consultas, está buena a veces, que la hagan de primera mano, con los técnicos, ¿no? Perfecto, Mónica, nos llegaba, nos llegaba la consulta, de alguien que tiene comercio, y bueno, nos preguntaba, ¿cómo puede hacer, para vender, a las personas, que tienen tarjeta Mides, cuáles son los trámites, que tienen que hacer, y cuáles son los requisitos? Bueno, es importante decir, que para poder estar, entre los comercios, que como tú bien decís, puedan, o sea, puedan vender, y también, es muy importante también, después también puedan captar, participantes de acceso, que también es importante, en esa inserción laboral, que recién hablábamos, lo que se solicita, es que estén, por supuesto, en regla con DGI, con BPS, y ellos pueden llamar, al 4452 1069, que nuestros técnicos, entrando a la página, del ministerio, ya van a encontrar, todos los pasos a seguir, pero bueno, una regla básica, por supuesto, es esa, estar en regla, con tanto DGI, como BPS. Bueno, a mí, me preguntan también, acá por mensaje, ¿qué se precisa, para abrir, un monotributo Mides? ¿Quiénes están comprendidos? Y bueno, y los costos, es muy importante, porque nosotros siempre tenemos esa demanda, tanto acá en Vergara, como en el Departamento 33, y en la ciudad, que es para personas, que bueno, que prestan servicios, o, yo siempre pongo el ejemplo, muchas veces, por supuesto, que son población Mides, es importante destacarlo, y muchas veces pueden ser, a vía de ejemplo, que tienen un carrito, o que, o hay alguna persona que corte el pasto, o no sé, pequeños emprendimientos, ¿no? Y que bueno, que muchas veces buscan, el realizar un monotributo Mides, porque, porque bueno, es muy importante, porque se va incrementando, lo que van pagando año a año, pero les permite, vamos a decir, estar en regla, para muchas veces, prestar servicios a instituciones públicas, o sea, poder facturar, para que, y son años para la jubilación, son años para la jubilación, y lo que sí dejar en claro, como tú bien preguntabas, Carlos, es que no están comprendidos, y es importante aclararlo, ni el servicio doméstico, o sea, ni el servicio doméstico, ni la construcción, están excluidos, a texto expreso, en la norma, ¿está? Cualquier otra, vamos a decir, emprendimiento, o trabajo, pueden consultar, llamando al 4452 1069, o acá, mano a mano, con los técnicos, que se les va a asesorar, porque, si bien, una parte, se realiza en lo que es Mides, otra parte es en BPS, y bueno, es importante que tengan, que tengan un asesoramiento, de primera mano, porque nuestros técnicos, siempre se lo facilitan. Bien, ¿qué días están atendiendo, aquí en la ciudad de Baja, Vergara? Segundos jueves de cada mes, y últimos jueves de cada mes, en la mañana, y bueno, es importante destacar, decirles que cada vez que tengan dudas, lo mismo que puedan llamar, a nosotros muchas, muchas veces, vecinos de acá, de 33, bueno, nos escriben a través de las redes, o nos escriben, mi teléfono lo tiene todo el mundo, yo siempre los derivo directamente, a los técnicos, para que puedan asesorarlos, porque como tú bien decías, Carlos Maica, en Mides, existen muchos programas, yo siempre que voy a alguna entrevista, alguno no da basto, de hablar de todos los programas, que existen en el ministerio, porque existe, por ejemplo, el consultorio jurídico, para asesoramiento, por ejemplo, para las personas, en lo que hace a temas familiares, o desalojos, tenemos distintos programas, el servicio de violencia, de violencia, también, de ese te iba a hablar, ahí está, tenemos por ejemplo, INJU, que trabaja con los jóvenes, tenemos también Ruralidad, que también es un programa, que está en el departamento de 33, bueno, tenemos diferentes programas, siempre me voy a olvidar de alguno, tenemos por ejemplo, también se trabaja, por ejemplo, nosotros instrumentamos en 33, en este periodo, que es bueno decirlo, un aula virtual, para las personas ciegas, con nuestra referente en discapacidad, porque entendimos que era muy importante, y también se había hecho un nexo acá en Vergara, para trabajar con alguna persona, que estuviera en esa situación, y bueno, fue una creación en este periodo de gobierno, con el apoyo del gobierno departamental, donde tenemos un profesor, que da clase para personas, capacitaciones para personas ciegas, es una oficina, nosotros en 33 tenemos una oficina accesible, que es importante destacarlo, porque es de las pocas en el país, y bueno, creo que todos los programas, que se trabaja en Mides, apuntan a escuchar a los vecinos, a tratar de muchas veces, nos ha tocado en el primer año de gestión, afrontar lo que era la pandemia, y siempre decimos, Mides nunca cerró, no pudimos cerrar, o sea, ni entendíamos que era posible cerrar, porque era cuando más teníamos que estar, y fue fundamental, y si bien tomamos todas las medidas, que se debían de tomar, fue importantísimo, porque en ese momento, con el apoyo, me acuerdo del presidente, que visitó 33, cuando estábamos, ¿se acuerdan? color, creo que era rojo, ¿no? Sí, sí, se tomaron medidas, para las personas mayores de edad, para los jubilados, y poder llegar con alimentos, para los jubilados, que no podían salir de sus hogares, o sea, hemos tenido determinadas intervenciones, que bueno, que creemos que han sido fundamentales, y por ejemplo, que no me quiero olvidar, también por ejemplo, no solo que hemos creado, esto del refugio permanente, para las personas en situación de calle, el aula virtual, para las personas ciegas, el programa acceso, que es toda una novedad, sino que también, bueno, estamos trabajando en otros proyectos, por ejemplo, con mujeres rurales, de todo el departamento, en convenio con el gobierno departamental, en lo que se llama un programa artelanas, para poder también, trabajar con mujeres, de muchas veces, centros poblados pequeños, porque siempre, por ejemplo, en todos estos programas, aprontamos a los municipios, pero entendemos que es fundamental, llegar muchas veces, por ejemplo, a Punta del Paraguay, la Patrulla, a Valentines, a localidades, que no tienen municipios al oro, y que nos parece, que es muy importante, que el ministerio llegue, y que llegue a los pequeños poblados, que bueno, también levantando la demanda, de esos vecinos, que nos parece fundamental, llegar de primera mano, y bueno, escuchando las inquietudes, y que entienden, muchas veces, las demandas, Carlos y Maica, que se repiten, por supuesto que, las consultas de prestaciones económicas, siempre están, seguro, como lo es la tarjeta Mides, como es la asignación familiar, por la iniquidad, como es el monotributo, como es la asistencia a la vejez, pero, pero también es muy importante, llegar con todos estos programas, de por ejemplo, en Punta del Parago, el año pasado, hicimos tú, una jornada, con todos los vecinos, donde llegaban todos los programas, a Punta del Parago, y hasta una policlínica, de Uruguay Crece Contigo, que bueno, que era, muy importante, en materia de salud, para esa localidad, y que bueno, que realmente, los vecinos, respondieron muy bien, y bueno, que son jornadas, que te enriquecen, y bueno, también muchas veces, hemos hecho, nexo, por ejemplo, con el, con Mevir, para entrega de viviendas, por ejemplo, acá he sido en Rincón, con el presidente Mevir, y bueno, realmente, nosotros, todo lo que podamos colaborar, lo que podamos hacer, como Mides, estamos abiertos a escuchar, y bueno, y levantar la demanda, y también, lo que podamos articular, interinstitucionalmente, entendemos que es fundamental, porque es fundamental, el trabajo, con todas las instituciones, no, reiterar, Mónica, ya, nos estamos quedando sin tiempo, pero, reiterar, importante que, por ejemplo, en el caso puntual de Vergara, ves alguna persona, en situación de calle, llamás, ¿dónde? Al 911, muy bien, sí, Carlos, porque el año pasado, nos pasó, que autoridades de acá, de la localidad, nos trasladaron, y, creo que fue el año anterior, no quiero tener mala memoria, tuvimos un hecho, un hecho muy, una persona, que había tomado mucha notoriedad, la situación, para decirlo de alguna forma, y realmente, se trabajó en forma muy bien, interinstitucional, y bueno, y se le pudo dar una solución, a esa persona, que realmente la merecía, y bueno, creo que a veces, por eso, yo siempre involucro a la sociedad, porque es fundamental, ¿no? Porque, como nosotros decimos, no podemos estar en todas partes, y bueno, y es fundamental, que los vecinos, inmediatamente, llamen al 911, y como bien decían recién, recién me estaban llamando, que calculo que es del refugio, porque vi recién la llamada, es fundamental en estas noches, de baja temperatura, y bueno, estar todos alerta, porque bueno, son las noches, que bueno, que puede acaecer alguna situación, y bueno, estar todos alerta, a esta situación, porque bueno, como ustedes saben, muchas veces, el consumo de alcohol, lleva a que la persona, lo puede decir un médico, ¿no? Pero, lleva a que la persona, no se dé cuenta, de las bajas temperaturas, que están sucediendo, y bueno, puede tener una hipoterapia, tal cual, tal cual, entonces, es muy importante, llamar a la solidaridad de todos. Muy bien, nos queda, agradecerte Mónica, por haber estado, en los micrófonos, de Radio Libertadores, y que se vino sola, de 33, bajo el temporal, ojo, ojo, eso hay que reconocerlo, le pasé mensaje, ahí por las 5 de la tarde, creo que fue, Mónica, mirá, cualquier cosa, salimos por teléfono, y me dice, no, estoy saliendo para ahí, estoy saliendo, sí, bárbaro, queríamos concumplirle, a ustedes, y a toda la audiencia, que realmente nosotros, siempre, en lo personal, y en lo institucional, quien habla, siempre destaca, que yo, desde que asumí, realmente, el cariño de la gente, el apoyo, siempre ha sido, siempre ha sido el mismo, cuando hay una situación, para plantearme, lo plantean directamente, ustedes, y la población, entonces, entendemos que nos debemos, nos debemos a todos, y bueno, teníamos que estar, porque creo que es mucho más lindo, acá, presencial, y viste que somos buenos, y no te dijimos, ni una pregunta política, ninguna, y yo, que les tiré el café, no, no, no pasa nada, no pasa nada, Mónica, muchísimas gracias por venir, un abrazo grande, otro día voy a venir, por ese tema, bien, bien, por ese tema, pero, si venís por política, tenés que traer algo, alguna masita, Mario sabe bien, claro, Mario sabe, porque él venía con eso, él me dijo, le digo una pasita, él venía con eso, él venía con eso, Mario sabe bien, gente, bueno, recibimos a la autora, Mónica Pereira, directora departamental del MIDE, acá en este periscopio, este día miércoles, lluvioso, ya noche cerrada, sobre la ciudad de Vergara, nosotros, nos estamos yendo, nos estamos yendo, nos estamos yendo, los invitamos a todos, para el viernes, acá, a otro periscopio más, a partir de las 18 horas, gracias por la sintonía, esa viene su pasado.